...de julio, este día patrio. 12.55 minutos del calor de este festejo patrio. Nos vamos al frío del sur provincial. Ah, definitivamente, la ola polar que atraviesa todo el país y que también atraviesa todos los puntos de Mendoza. Directo a Malargue. Estela López, buen día. ¿Cómo estás? Feliz Día de la Independencia. ¿Cómo le va? Muchas gracias, chicos. Buen día. Muy bien. Yo aquí estoy paseando por todo el sur, donde ha venido muy bien este feriado por el 9 de julio, porque hay gente vendiendo locro, nos han avisado, hay gente vendiendo pastelitos o empanadas fritas, como le dicen los turistas. Bueno, nosotros tenemos así como unas imágenes con esta ola polar, con este alerta rojo que hay por los fríos. Nosotros en Malargue estamos acostumbrados al frío y a las temperaturas bajo cero, pero estas temperaturas bajo cero se han extendido a toda la provincia, donde quizás no están tan preparados y acostumbrados. La recomendación es que tengan cuidado, que no se desabriguen, que no se expongan tanto al frío con respecto a la salud, también con respecto al tema de las rutas, la aportación obligatoria de cadenas, no el uso de cadenas, sino la aportación por las dudas que las vayan a necesitar, no solamente por la nieve, sino también por el hielo que se puede generar en las rutas por las temperaturas bajo cero que hay. Que dice el pronóstico que se van a extender hasta el próximo domingo. De a poquito vamos 6 bajo cero, 7 bajo cero, 5, 4, hasta llegar el domingo, teóricamente, a un grado. O sea que estaríamos como ya dejando atrás la ola polar. Ahí veíamos cómo... Hablaste con la gente de Defensa Civil, los caminos totalmente habilitados, todo a pesar del hielo en calzada, me refiero a los moldes, las leñas, todo lo que es malargo interno, todo habilitado. Todos habilitados. Mucha gente la que está ingresando a nuestro departamento y vemos allí, bueno, como para algunos es un problema el frío, pero como para otros es una diversión. Ahí veíamos a Ceci, una vecina de Malargue, que tiene unas cabañas hermosas con una pileta, y se les había congelado. Y ahí estamos viendo otra imagen que el otro día pudimos hacer de cómo una pérdida de agua generó en medio de la ciudad, en una casa en construcción, mira, una cascada donde el turista, porque hay un montón, esto no se ve en otros lados. Lampi, feliz Día de la Independencia y bienvenido al noticiero. Igualmente, Noelia, para vos y para Sergio, ¿cómo están? Aquí sola pleno, cielo completamente limpio, de los cuatro grados bajo cero de esta mañana a los cuatro grados sobre cero que tenemos a esta hora. La noticia nos traslada hacia los departamentos de Rivadavia primero y Lejurín después. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que hablar de incendios en la zona este. El primero sucedió pasada las nueve de la noche en el departamento de Rivadavia, la vivienda ubicada en la calle Luzuriaga, al 132, al...